Nuestra misión, somos una empresa dedicada al sector logístico, diseñando planes estratégicos acorde a las necesidades de cada cliente, para el traslado seguro de sus mercancías. Y la visión es posicionarnos en el centro de la República Mexicana como un socio estratégico, líder en la distribución y entrega de mercancías de forma segura y oportuna. Magdalena Luna López Miguel Ángel Hernández Huerta Grupo Magma Logística y Distribución Iniciamos en el año 2007. Originalmente era una empresa comercializadora. El enfoque eran remates, ofertas de productos básicos. La necesidad del transporte, el traslado de mercancías. No nada más propias, sino también de nuestros clientes. A partir del año 2020, hicimos una reingeniería al negocio. Se integró mi esposa, Magda. Y fue como consolidamos este grupo Magma, con ya un enfoque más orientado hacia el transporte y la logística. Gestionamos una flotilla alrededor de unas 50 unidades entre propias y de permisionarios. Donde la principal función es el traslado de mercancías. Para eso contamos con diferentes remolques, tipos de remolques para los diferentes tipos de productos que van desde cajas secas, cajas refrigeradas, plataformas, jaulas graneleras, contenedores. Y asimismo contamos con almacenes. Almacenes de paso para almacenar materias primas o productos terminados de los mismos clientes. Y patios de maniobras, pensión para el transporte. Y derivado de la necesidad que tenemos de dar mantenimiento tanto a las unidades propias como a las de los clientes, también ofrecemos ya el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, tanto remolques como tractocamiones. Los planes a futuro que tenemos como empresa son expandirnos hasta en un 50% a mediano plazo. Lo que pretendemos es doblar el número de unidades que tenemos en nuestra flotilla actualmente. Y también expandirnos a nivel nacional. Estamos actualmente en lo que es aquí en el estado de Tlaxcala, estado de México e Hidalgo y pretendemos irnos hacia otros estados más. Nuestras oficinas centrales se encuentran en Apisaco, pero nuestros patios de maniobras y bodegas se encuentran en Calpulalpan. En Calpulalpan tenemos una bodega de almacenamiento para mercancías. A su vez también tenemos una pensión que está abierta al público y también para un patio de maniobras. Pero también contamos en el estado de Hidalgo y en el parque industrial en Atlacomunco, estado de México. Nuestra principal función, como ya también hacía mención mi esposo, es en la seguridad. Ya que nosotros nos encargamos de la seguridad y el traslado de sus mercancías. Entonces, pues por ende, nosotros estamos con alianza con diversas corporaciones de seguridad pública, en la cual pues nosotros les pedimos ese apoyo. Entonces, es un plus que al contratar nuestros servicios como traslado de mercancía, usted en este servicio lo va a obtener esa seguridad de que usted no va a sufrir un robo a su mercancía. No va a sufrir, no va a ser víctima de algún tipo de delito. Gracias.